Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Y me va a encontrar solito Sin un amorcito Para yo bailar Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Y me va a encontrar solito Sin un amorcito Para yo bailar Así lo dice el maestro Como el año pasado Me dejaron plantado Solo triste y llorando Yo me quedé esperando Como el año pasado Me dejaron plantado Solo triste y llorando Yo me quedé esperando Para el año que viene Pienso tener un nuevo amor Para las Navidades Tocar y cantar y tomar licor Para el año que viene Pienso tener un nuevo amor Para las Navidades Tocar y cantar y tomar licor ¡No me quedé esperando! ¡A lo que sí! ¡No me quedé esperando! ¡No me quedé esperando! ¡No me quedé esperando! En la Navidad, vamos a gozar En la Navidad, vamos a bailar Feliz Alcanza y próspero año nuevo, que desea la maquinaria roja En la Navidad, vamos a bailar En la Navidad, vamos a bailar En la Navidad, vamos a bailar Arriba, simoncitos Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.